hola buenas tardes hoy son tardes la una y cuarto buenas tardes a todos buenas tardes a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín del bonzáis de antonio ruiz a ver hoy vamos a bueno he terminado de de arreglar el huyastre que hicimos ayer y voy a arreglar también están juntos digo voy a dejar ya podado también arreglado un poquito porque ha pegado un tirón muy fuerte este 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 es mi huyastre favorito no uno de los de mis huyastre favoritos sino el huyastre favorito mi huyastre favorito hay dos o tres que ya dije ayer que el de ayer era el tercero favorito hay otro que va después de que favorito de mí bueno con su gran maceta de autor estaba mirando ahora a ver estaba mirando una cosa pero que era la fecha de a ver la fecha de trasplante trasplante de trasplante de el de un huyastre preferido hace dos meses por aquí bueno hace dos meses dos meses que lo trasplantamos que lo pusimos en esta gran maceta de autor ven y igual bueno la gran maceta de autor sabéis que me gustan más estas macetas dándole color 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 mate un poco de pintura infiltrada en el material y luego una una patina por fuera me gustan más que las esmaltadas que esmaltadas que esmaltadas están muy bien muy bien también ahí tengo dos redondas esmaltadas tan preciosas pero para el olivo tienen un tronco muy oscuro entonces le va muy bien muy bien muy bien eh sin esmaltadas eh sin las color más opacos eh que no tenga un tanto brillo para el olivo eh y digo bueno hoy la voy a lo voy a actualizar porque como digo ya hace dos meses me quito las hierbitas que por aquí por abajo también ahora hace dos meses que lo trasplantamos lo sacamos del tiesto que estaba metido en un tiesto de plástico redondo de aquellos grandes fue cuando hicimos estas macetas y aquí está este no lo voy a desalambrar porque hace dos meses quiero quiero alambre que fue cuando los trasplantamos entonces no lo voy a no lo voy a desalambrar todavía están más los alambres se mantienen bien no se clavan no se quiere decir que podemos mantener el alambre una temporadita lo que vamos a hacer va a ser limpiarlo eh limpiar toda la brotación que mira toda la brotación que ha pegado eh ha brotado muy fuerte esta es la parte que está adentro siempre se queda más ahora le daré la vuelta y pondré esta parte fuera eh bueno pues vamos a voy a podar y a limpiar un poco todo los la brotación de aquí abajo ya que aunque sea un poquito más joven porque esta es como ya hace dos meses que los trasplantamos es más joven la brotación de abajo hasta que se ha vuelto a enganchar otra vez aquí después de sacarlo del otro tiento a pasarlo a este pues ha empezado a brotar más tarde entonces la brotación de aquí es más pequeña de abajo pero se la vamos a quitar ya eh aunque esto yo digo que siempre nos ayuda mucho a enraizar pero ahora ya ha dado lugar a enraizar bien fuerte ya y está bien enganchado después del trasplante y ahora que vamos a hacer pues vamos a limpiarlo voy a acercar un poquito a la cámara este árbol es que bueno es que no podría hacer más bonito ya además cómoda la manera muerta que tiene la tiene esa por la polilla por la termita que coño polilla ni polilla las termitas eh es precioso porque no puede hacer más bonito ya el árbol eh por eso que es mi huyastre favorito eh todas las termitas todas hasta arriba eh muerte pues estaría totalmente muerto bueno estaría muerto no es que lo hubieran arrancado ya las máquinas eh allí de la organización donde lo donde lo he recogido donde he recogido este y todos los demás que tengo ya estaría aparte de esto eh con la cantidad de termitas que tenía dentro que tenía millones de termitas eh pues eh ahora si no hubiera arrancado las máquinas ahora mismo ya también lo hubiesen terminado de matar a termitas porque el árbol estaba toda a partir de ahí para arriba todo arriba ya estaba muerto ya a partir de ahí para arriba estaba todo solamente tenía una poca de rotación hacia abajo fina que se la quité toda y esta rotación nueva toda se quedó totalmente envergada la estaca cortada de suelo como podéis ver los cortes ahí de bueno precioso precioso por eso digo que bueno voy a enseñar un poquito el color que tiene de debajo y la rotación esta parte de aquí mira esta herramienta como está porque ha estado metida detrás hacia parte de la pared aquí arriba se nota ven están más débil pero miren que color tiene de brotación que brotación más bonita ven desde hace dos meses que le hicimos el trasplante es decir que en muy poco tiempo después de trasplantar tiene ya unos unos brotes aquí tan largo ya que bueno hay que depuntar hay que podar hay que hacerle ahora más poda ver quitar todas las ramificaciones que tiene brotes que tiene interiores todos estos hay que quitarlos todos vamos a quitarlo todo pero el color precioso que tiene no podía estar más bonito ya más verde precioso bueno vamos a podarlo este tiene poquito de trabajo pero te digo voy a hacerlo en un vídeo porque también en pequeñito porque esto hace un trabajo rápido ahora estamos en en siete minutos acabamos de empezar voy a apagar esto con la tabla encendida para mirar la fecha trajito de tórica fresquita el purito lo dejamos aquí para luego y bueno vamos a empezar con la poda porque solo se trata de eso de limpiar limpiar y podar dejando un toco aquí tococito para que no voy a cortar la rama finita la pequeñita esta entera porque se va hacia abajo esta rama más pequeña no la voy a tocar para que siga fortaleciéndose fuerte la rama y no sé todas las que se van hacia arriba las vamos a dar un poquito para para que vuelva a brotar en la rama que estamos cortando para crear volumen aquí en la copa esta no me gusta esta la quitamos entera porque salen muy atrás y el desvareto vamos a desvaretar el huyastre el acebuche en general acebuche un hombre común aquí huyastre es en mallorca y los huyastre son los acebuche tres esta la monita entera que sale de abajo no me gusta porque la copa ya la tenemos aquí formada voy a primero limpiar esta parte luego empezaré con la otra un brotecito ya muy bonito ahora le daremos la vuelta para que coja más fuerza estas dos ramas que se ha quedado un poquito más más retrasada porque la he cuidado si la tengo que quitar entera sale de abajo no me hubiera dado cuenta no me hubiera dado cuenta pegamos la rotación trasera pegamos la rotación solo podar poda verde es el momento buenísimo momento buenísimo ahora exactamente es el momento poda verde quito las rompitas que van hacia abajo también las quitamos esta sale aquí pero bueno va a llenar esta la vamos a dejar ahí bueno este tiene un poquito de trabajo ya lo he dicho bueno voy a empezar a reconectar esta parte de aquí con estos concitos que tiene si no le damos la vuelta a los árboles ocurre esto que se quedan hay ramas que se quedan más débiles ok 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 Gracias por ver el video. 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 Esto va hacia abajo, fuera. Esto va hacia atrás, fuera. Bueno, estáis viendo por qué... Yo creo que es mi huyaste favorito. Yo creo que es mi huyaste favorito y el vuestro, ¿verdad? ¿Qué árbol tiene una maceta preciosa? No sé quién es el autor, pero preciosa. Tiene un brote muy guapo, pero aquí yo no quiero aquí ramas aquí porque voy a mantener ya las copas que he puesto nada más. Entonces, toda la reducción que hay por dentro y pegada a eso fue toda afuera. Esto de abajo, para adentro también. De abajo también fuera. Para que muestre todo el tronco. El tronco es más bonito que el árbol, por supuesto. Vamos a seguir quitando las varetas. Esta está pequeña todavía. No me gusta quitarse lo tan pequeño porque, como ya digo, nos ayuda mucho a enraizar. Pero este, pues, voy a dejarlo ya arreglado para dejarlos todos. Los huyasteis. Joder, con los frenazos que he pegado. De loco, aquí, los coches pegan, hacen cada tontería. Hacen cada tontería con los coches. Bueno, he dicho que era un trabajo muy sencillito. Muy rápido. Por tanto, casi ya lo tenemos. Solo nos queda esta ramita de grana. Mucho brotación aquí detrás. La voy a quitar. No quiero tanta competencia aquí atrás. Ahora están en la cruz. Y a partir de la cruz de la rama, no hay que dejar nada, brotación ninguna. Y a partir de la rama, no hay que dejar nada. Este sí está, mira, aquí hay un alambre fino. Un alambre fino y está clavado, ¿eh? Este sí lo voy a quitar. Porque me he dado cuenta que está clavado ya. Al ser tan fino, el alambre fino hay que tener mucho más cuidado que es. Tengo en los gruesos, ¿eh? Bueno, si nos damos cuenta, se nos clavan. El alambre grueso tiene más base. No se clava tan rápido. Tengo un poquito larga. Tengo un poquito larga. ¿Esto de aquí? ¿Te gustan los congrios? Aquí estoy. Los congrios, pues no. Vienen limpios y los acabas de traer ahora. No, no. Me dan más que repelú. estoy haciendo una boda de verano la podrita verde bien el congreso me da un poquito de pues te podría podría haber traído una trucha por ejemplo que no ves que se ha hecho profesional de pesca sumaria su diversión es trabajar y el domingo a ir al mar a las 7 de la mañana estaba en el agua no te lo pierdas no hay que tener que ir temprano y no sé a pescar eso porque si no a las 7 ya estaba allí claro y los mejores días para el año son yo lo que le he dicho digo tú vas a pescar tráemelo a casa ya me encargo de comérmelo hasta luego ropa ahora me habéis pillado jugando me habéis pillado jugando ha sido un fallo fallo técnico bueno bueno había escuchado ha venido mi vecino mi amigo rafa que le han traído pescado bueno pescado si es pescado porque está pescado claro si no no sería pescado porque pescado es pescado cuando lo pescan no la gente le llama esto es un pescado es un pescado cuando está pescado cuando está en el mar son peces todos todos son peces son pescados cuando están ya pescado cuando están en el mercado o están en la cazuela ya están pescado no me ha dicho que el gran triunos unos congrios pero yo la verdad es que a mí el congrio es uno de los pescados y es junto con la morena la morena es eso que no me los como no me pregunto por qué son bonitos y bonitos pero es que a mí me dan un repelud todo aquello que se parezca que parezca una serpiente a mí no me gustan las anguilas las anguilas el congrio la la morena para mí se las podéis comer vosotros todas no quiero pero si que hubiese podido traer yo que sé como les he dicho 200 o 300 truchas las hubiésemos aprovechado todas claro es una pena pero bueno que bueno hablando de de pesca este ya está pescado también me lo quedo también este ya está ha visto que hay trabajito más sencillito que hemos hecho hoy pero sin embargo un trabajito importante y le hacía falta ha pegado una brotación muy fuerte vamos ahora después de haberle limpiado por abajo ahora vamos a mandar toda la fuerza arriba todas las copas y con la con toda la brotación que le hemos quitado larga que va a ocurrir porque nos va a pegar mucha más brotación fina y nos va a llenar bien todas las copas ya pero una que la he dejado larguita sin darme cuenta esta también voy a quitarme y bueno y este es el diseño que quiero para este árbol no quiero más ramas no quiero más ramas porque porque lo que quiero es que enseñe el tronco porque yo creo que como digo es mucho más importante el tronco que en realidad toda la ropa aunque todo el conjunto es fabuloso me encanta este árbol me encanta así que me lo quiero de ver bueno el frente puede ser cualquiera puede ser uno o puede ser otro porque los dos son muy bonitos pero este de aquí me gusta más porque se nos va el jean este de aquí y esta copita se nos va hacia adelante y entonces me gusta más este frente me gusta más que el otro porque el árbol se nos viene hacia nosotros bueno así que ha quedado espero que espero que os guste voy a poner aquí porque me gustaría que sacaran una bueno aquí no se ve ya la miniatura para colocar luego que fuese por ejemplo un plano más cerquita por ejemplo este plano me encantaría y si lo ponemos un poco así girado así me gustaría este plano bueno a ver si sale si sale la miniatura en las tres en las tres opciones que nos dan de miniatura pues la colocaremos esta no creo que salga pero bueno bueno hasta aquí mira que sencillito es un vídeo pequeñito 27 minutos tenemos ahora 28 hoy espero que no haber descansado ni aburrido ni haber aburrido porque ha sido muy sencillito muy facilito bueno ya sabe que este año desde hace hace dos meses que lo arreglamos por tanto no tenía pues tanto trabajo sino que esto es lo que hay que hacer ahora en el mantenimiento con la poda así que lo dejamos aquí por hoy muchas gracias mañana haremos otro arbolito más hay una mosca por aquí así que muchas gracias suscribirse un saludo y hasta mañana